Good morning. Parate ya. Estamos de vuelta, amigos, en Parate ya. Dígame, Starling, ¿qué usted anunció? ¿Con qué vamos a arrancar ahora? Profesora, pero usted lo tiene ahí. Usted lo tiene ahí, profesora. Chequéelo para que usted vea. Ah, ok. No, pero dale para allá, Starling, yo caigo atrás. Starling, así no podemos. Mira, eh... ¿Ustedes han dado cuenta que Lechuga se ha hecho dos semanas de la próstata en el otro día de año? ¿En serio? ¿Era de la próstata? No, le iban a sacasar. Digo, él le toca. Tú sabes que él tiene un envejecimiento. Dos veces al año, por seguro. Porque le gustó, entonces, porque ven acá. Tú sabes que Lechu tiene sus debilidades. Tú sabes que Lechu tiene sus debilidades. No, pero yo creo que él de esta mañana... Pero eso es, eso es, Kelvin, eso es, eso es suyo, Kelvin. ¿Qué es lo que tú estás? ¿Y qué es lo que tú estás? Está palomón, Kelvin. Está palomón. La gente, la gente, la gente, la gente. Mira, eh... Nada, Lisbeth, lo que pasa es que te escribimos algo en el chat de aquí, y en el chat del WhatsApp, pero aparentemente no lo leíste. Ya, ya, estoy leyendo, estoy leyendo. La idea es... Pero, ¿quién es esa persona? Explícalo, Kelvin, explícalo. Ayer, en las redes sociales, salió un nombre a la luz. Entonces, yo quiero que los Lechugos, que siempre nos han dado luz, si alguien sabe, que nos explique. ¿Quién es Chantal Medina? Ay. Yo no sé tampoco quién es Chantal Medina. No, yo sé que tú no sabes. Créeme que yo sí sé que tú no sabes. Que se supone que debiste preguntarlo para el segmento, pero también. Exacto, que eso es lo que debiste preguntar. No, porque ahora fue que yo lo vi, entonces yo como quiera me quedé como si yo no hubiera preguntado. Pues yo no sé quién es esa tipa. No, porque no le han invitado a la guerra a los sesos, pero pronto lo van a invitar. Pronto va. Es verdad. Sí, ya va a ir. Muy pronto. No, claro. Es que ya estoy en esa parte del kit. Óyeme, óyeme, ¿tú sabes a quién seguro va? La rubia del toque de queda. Señores, la rubia del toque de queda me salió en las cuentas abiertas, ayer que yo estaba chequeando algo y ustedes vieron que esa mujer ya casi va por los 200.000 seguidores. Mira, yo tengo una proteta. Tú sabes todo lo que uno tiene que hacer. Tú sabes todo lo que uno tiene que hacer, todo lo que uno tiene que subir y para todos los lugares espectaculares que uno tiene que ir, para uno conseguir seguidores y todas las relevancias. Señores, de verdad. No, no, no. Digo, bien por ella, muy bien. Todas las fotos que tú tienes que tirarte, todas las cotorras que tú tienes que dar. Todas las cotorras. Básicamente, señores, ya a la gente no le gusta. Yo subo una foto abajo de una palmita con un solecito y la gente no le da like. Siguiente like. Quiere que yo, quiere que yo me... Traje de baño. No, no, no. Traje de baño no. Quiere que yo también acompañe con una... Video, mi amor. Ah, que hable, que hable. Una cotorra. Una cotorra. Quieren una cotorra. Quieren una cotorra. Y si no, no le gusta. Ah, tú dices en el caption. En el caption, tú dices. En el caption. Lo que pasa es que tú ha incentivado eso en tu público. La foto puede ser de un huevo frito. La foto puede ser de un huevo frito. Y si tiene cotorra, coge 10.000 likes. Si no tiene cotorra, entonces ya yo para subir una foto tengo que sentarme, escribir, que sí. Bueno, pero nada. La cuestión es que la chica sin el más mínimo esfuerzo, altamente 1.000 likes en una foto, mi amor. Bien por ella. El único esfuerzo de ella fue hacer lo malo. Pero exactamente, ya ustedes saben. No, 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 no. No venga Kelvin a defenderla ahora. No, Kelvin a defenderla. El defensor del pueblo, Kelvin al canto. Señores, ya ustedes saben, Starling, muchachos, todos, que si ustedes quieren subir unos 100.000 seguidores, ustedes saben ya lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes saben ya en lo que está el pueblo dominicano. Condimos. Señores, esa muchacha ha hecho, ha pasado mucho trabajo, mucho sacrificio. Ahí yo subí una foto de ella en el 2012 para que ustedes vean el trabajo que estaba pasando esa muchacha. Tú sabes toda la cirugía que esa mujer tuvo que hacerse para ver cómo ella está hoy. Mire la foto del 2012. Oye, esa. Oye, esa. Ay, no, está grande. Ay, grande. No, Kelvin, no me lo haga. Vete a dormir, por favor, que tú te escuchas asueñado. Vete a dormir. Señores, vámonos a materia. Vámonos a materia. Vámonos a materia. Vámonos a materia, que ya me quillé. ¿Tú te fuiste en el 2012 para esa foto o ella la subió? No, ella la subió, ella subió en TVT cuando yo dije que no, pero él que ve esto. Dicen, no, ok. Es una transformación, señores. Es un stream makeover. Stream makeover. De eso que le hacen a la casa, que llega a la tele. Y le dije, bueno, vamos a remover esta casa completa. No me lo hagan ya, por favor. Vámonos a materia. Por favor, quiero saber. Instruyanme. Edúquenme. Por favor. ¿Quién es Chantal Medina? Ahí él se hizo de nuevo importante el nombre Chantal Medina. Ah, ¿de nuevo? Dentro de nuestro círculo. Sí, no, porque Chantal ya es conocida. Chantal tiene su historia, tiene su impronta en el mundo urbano o en las redes sociales. Bueno, ayer, ayer ella confesó, el punto es que ayer Chantal confesó que hay un video sexual circulando y ella es la autora de ese video, la protagonista de ese video. Y lo hace de una forma muy particular porque ella dice como que, en forma como que, bueno, ya ese video que ustedes hicieron y yo van a escuchar más adelante de mí, qué sé qué sé cuánto. Riéndose. Exacto, como que, gracias, gracias Kelvin. Riéndose, Eso le va a valer a ella tres millones de seguidores. Exacto. Tres millones de seguidores. Y ahorita se gana un premio. Continúen. Y va a estar invitada en todos los programas de fines de semana. Ella va a ser parte del paredón. Ok, continúa. Yo recuerdo cuando Nashla hizo su declaración de admitir una foto donde ella salía, una foto que filtraron de ella. Y ella entonces, fue un medio digital, fue un periódico, lo puso en los medios digitales, habló para Alicia Ortega y fue como muy solemne, incluso fue con una ropa medio elegante. Bueno, Chantal hizo otra vez su story, dijo, señores, sí, ustedes saben, es Alicia y yo, gracias por ese apoyo, gracias por el... Oye, 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 gracias, ¿lo pongo? Claro, porque eso no tiene nada malo, porque no es el porno. Bueno, también vamos a ponerlo, bueno, bueno, a mí me encanta como ella comienza, ella comienza genial. Por favor, yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. Vamos, vamos, ciudadanía, vamos a copiar de este ejemplo para hacernos viral, para hacernos viral, para hacernos y trascendentales en nuestra sociedad. Vamos. Pues bien, voy con Chantal. vamos a ver, aquí la tengo. Vamos a ver, vamos a actualizar, porque esto se me está yendo adelante siempre todos los días, ahí se fue. Ay, tengo unas cuantas esquinillas. Me imagino que todos han visto el video que anda mío por ahí, no me avergüenzo de nada, o sea, sé que es un error, tampoco me siento orgullosa, pero más vergüenza debería de haber la persona que lo difundió y que lo siga difundiendo y todo eso. Gracias por los halagos, es un video viejo, pero gracias a todos por el apoyo que me han dado. O sea, o sea, o sea, o sea, ella tiene que aclarar, un video viejo significa que yo ahora soy más perta. Madura. Estoy más dura en la práctica, estoy más dura en la práctica, o sea, o sea, suélteme ese respeto, suélteme ese respeto, que me duele a nada, tengo mucho tiempo platicando. Profesor Tal y profesor Kelvin, una pregunta, los códigos de la Deep Web, ¿cómo lo tenemos los códigos de la Deep Web? ¿Lo quieren? ¿Te lo paso? Aquí está. Para ver cuál era la habilidad de que ella ha memorado. ¿Pueden decir algo? Exacto, manden el video, yo no lo he visto tampoco, no sé si ustedes lo compartieron ya en el chat, ustedes saben que a veces yo me desconecto full y ustedes se ponen súper activos y mandan como 25 mil videos al día y yo no sé nada de lo que está pasando, pero, por favor, necesito, eh, escuela Chantal Medina, ¿de dónde sale esta chica? ¿Por qué? Y, ok, ustedes dicen que ella ya está desde hace mucho, ¿qué es lo que con ella? O sea, ¿ella canta? ¿O ella hace un intento de cantar? Ella es modelo. ¿Modelo de qué? ¿Modelo de qué, por ejemplo? De video urbano, fue novia también, fue novia de la brasa, ¿verdad? Ya no tiene amores con la brasa porque ya ellos terminaron, según yo tengo entendido. Tiene un... Ah, no creo que lo han terminado. Yo no le sigo bien todo eso, pero yo sé que ellos hicieron como un video junto, una vaina. Ok. Y a Kelvin le gusta, seguro Kelvin es fan de ella. No, 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 no la sigo. Eso es lo que estoy diciendo, que yo no la sigo a ella. Qué raro, Kelvin, qué raro. Debes de empezar a seguirla. No, Chantal es una plantica. Kelvin lo quitaron el video de la cosa, el que te mandé, me buscólo por otro lado, a ver si lo tengo por aquí. Eso es un código feo. No, Chantal no es una gran cosa tampoco, al video lo identifican, a ella lo identifican en el video, porque en la espalda ella tiene un tatuaje, y en el video de la brasa, ella se le ve también, ella entrando, de espaldas, y te hace ese mismo tatuaje. Entonces, se asume, ella lo admite, y ese es ella. Wow, yo voy a tratar de conseguir comentarlo. Baron, mira, yo no le mando el video, porque yo hace tiempo, que ella no consuma ese tipo de contenido, pero, le voy a decir donde usted lo puede encontrar. Profesor, mire, a mí no me diga dónde yo puedo encontrar nada, que lo que yo voy a encontrar, yo lo voy a decir eso. No, pero, yo lo voy a decir, más que yo no consumo ese tipo de contenido, y ese contenido. ¿Tú no crees que elvin, pero tú eres el rey del consumo de ese contenido? Él es el que lo trae, los contenidos. Es el contenido que tú subes, yo no sé cómo es que tú te enteras y cuándo, exacto, de los impuestos, eso es porque tú trataste de limpiarte un jean, lo de los impuestos, lo de un par de cositas. Mira, ponte en la cámara, Kelvin, y a tu mejor intento, para tirar una fotico, continuo. Éramos con un par de whatsapps, vamos con un par de whatsapps. Vámonos con los bots, y pregúntale ahí, mimito, a los bots, si ellos ven bien, que admitas el video, porque yo recuerdo que la forma de tú admitir un video sexual, era como que, señores, miren. Dí que avergonzada, dí que avergonzada, dí que nos baja. Se salió de las manos, pero no, dí que, bueno, soy yo, yo te sabe, gracias por los likes. Gracias, no, 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 señores, es viejo, es viejo, ahora es que yo estoy dura, ahora es que yo estoy bateando, no es realmente mi estatus actual, yo ya aprendí nuevas técnicas, bueno, ¿qué dicen los bots? Viene por aquí, dice, Chantal es la del video, dice otro por aquí, son cinco videos, lo mando, o, oigan a este perreando, dije que son cinco videos y él lo tiene. Mentira, mentira, son tres, son tres, o hay, yo no consumo ese contenido. Exacto, claro, exacto, Kelvin, defínete porque tú estás agrandando unos datos, tú no lo consumes el contenido. Dice otro bot por aquí, los tigres se quitan, oye, los tigres se quitan con Libesona, desde que declaró la relación. Adelante. No se escucha nada, o soy yo que no estoy escuchando. No, no se escucha. Espérate, espérate, que fue que se paró aquí. Bien. Muy día, gente, yo tengo una duda con el tema del video, o sea, hay un video que me mandaron que ella sale como sin top, sin brasileño, ahí en un baño, y quedó un video como de 30 segundos, o hay un video de ella cuando te habla. Kelvin, aclare, Kelvin. Kelvin no sabe. Pero esto, yo le dije ya, en el grupo, yo le dije, todos ustedes pueden encontrar el video. En el grupo. Mira, está bien, pero nunca. Él dice por aquí, la que era novia de un youtuber dominicano llamado Juan Tavares, que se fue con brasa en PR. Ah, sí, verdad, que ella estaba con Juan, el padre que hace un video para Instagram, el que anda comiéndose un bolón. Que le dicen que Juan Cama. Yo no sé por qué le dicen Juan Cama, Juan Bet. Juan Bet, ¿qué le dicen? Le dice por aquí. Le gusta tomar siestas. Cuando ellos se dejaron, cuando ellos se dejaron, se llevó a la cama. Se la llevó, o sea. Dejó toda en la casa, mire a la cama. Ahora, vergüenza no debe de dar a nosotros, nosotros estamos dedicándole un segmento a Chantal. No, lo que pasa es que, lo que pasa es que Lizbela, muchacha, ha dado bastante de qué hablar. Ahora yo estoy viendo que ella tiene una línea de lashes, de, 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 ceja, 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 ceja. Exactamente. Ok. Mira que el bien ponte. Adelante. Oye, ella lo que tiene es que hacer algo un poquito más largo y en un solo video. Así no. ¿Qué es eso? Dicó un video de que de 10 segundos. Hombre, no se nos da para nada. Yo no llegué ni a bajar mi pantalón, así no. Bálvaro. Bálvaro. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que fue? De señores, ¿qué fue? Es verdad. Es verdad. Necesitamos un contenido largo, loco, que muestra ese molinillo. no queda cortico, no queda cortico. No queda cortico. son cortico, Oliver, son cortico. Dicen por aquí, ahí que vamos que mando todo. Si son cinco, mandalo, si son cinco, si me manda menos de cinco, ustedes no mandan. ya no manden nada, no manden nada. No manden nada. Adelante. No, muchachos, pero las muchachas y Esperanza Gómez mandan en caco a caco, es tú. Ay, Dios mío de la vida. Oye, qué comparación con Esperanza Gómez, qué fuerte. Bien, dice por aquí, adelante. Señores, yo recuerdo una película, Víctimas de un prostíbulo, que yo, qué vaina. Ahí es que yo me acuerdo de Lisbeth, muy chula. Todavía está muy chula, porque la veo en el gimnasio de vez en cuando. Oh, ¿Quién es esa Chantal Medina? Chantal Medina. ¿A ti? A ti, pero tú te no oyes. Pues yo no, yo, y no estamos hablando de Chantal Medina. No, él dice que te vio, él dice que te vio en una película, y que tú todavía estás duro. Ah, ah, ok, gracias. Vámonos, vámonos al cambio, muchachos. Que seca, 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 Gracias por ver el video